¡Suscríbete al canal! ¡Qué polla de España esto! Con cebolla Nos ha dejado el señor Centinela5 Punto com 69 Nos ha dejado aquí encima de esto ¡Descolgarte! ¡Suscríbete al canal! No te sueltes Dios ¿Sabes dónde estás? Ah, vale Hay que ir para allá Vámonos En este universo del juego Los zeppelins Estos, los dirigibles No explotan, parece Y los usan Porque no era un barco Con lo que iban a las Américas Creo que es esto Creo, ¿eh? Vamos No estoy seguro Pero creo que sí que es esto Vale Ni tanto, all in All in Uff, te pilló Bueno, pues cuéntamela Hijo de puta Siempre hacen lo mismo No era Galahán Aquí lo malo es que como pegues Un tiro mal dado Ese arma que llevas ahí ¿Por qué no la sacas? Venga, todos a... Parece que no hay guardias Para uno y uno para todo Vale, esperamos a tu orden Vale, esperamos a tu orden Va Ya Vamos Mira, mira Se van Qué guapo O sea, podéis mirar ahí Cómo Cómo interactúan entre ellas Tengo que ir yo Delante O esperar a que se vayan ellos Ah, pues sí Voy a que esperar a que... Estas bombonas Uy Míralo Casa Carrojas Ojo Aquí está Ajá Vamos a usar el aparatejo El aparatejo este Uff, fallé La fallé La fallé Ups Vale, eso lo sobrecarga Y... Fíralo Se fue la luz Bueno, ahora enciende lo otro Y ya está Tuma Pues no se han oído disparos Es que como de un disparo para afuera A tomar por culo todo Vale, tenemos uno ¿Quién va a ir? Vale Sí, eso ya lo suponía He fallado Pues me ha reventado Vale, sale como un corazón Como el botón que tienes que pulsar La atiendo Tienes que darle cuando esté en... Oye, que no me han dado Cuando esté en blanco Ahora ¡Wow! Vale, la cabina Es por aquí, ¿no? ¿Por este lado? Otra vez me van a acercar esto Ah, no es por aquí Vale, por aquí sí La fallé ¿Qué? Vamos para abajo Vale Mira, esto parece como un tren Veo a Andrés en la cabina En el cuarto Tendremos que improvisar Vamos para allí Vamos para allí Por smooth Vale Granada de humo Granada de humo Atenti, atenti Ven aquí Está aquí Fox Que se ha cortado la bar Me parece un mosquetero Estamos en un dirigible Uno Dale, ahí gas ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Mátenlos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué me da! Uno menos Mira, este le está dando al capitán fino Le está dejando fino fino ¿Pero por qué giras? Lo coge y empieza a girar ¡Venid rápido! Pues ya la ha girado O sea Vale Dirigirte al salón de baile ¿Salón de baile? En un puñeteo dirigible En un salón de baile Bueno No sé yo Quien para Para negarles bailar aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Vale Uy, lo siento Salón de baile Claro Lo bueno de este juego Lo bonito Es que no te dicen Dónde está el salón de baile Lo malo Es que es Pasillero Así que lo vas a acabar encontrando Porque no hay más camino Además te lo indican así Un poco como quien dice Pues con estos botones ¿Sabes? Pero bueno, joder No está mal Vamos a temblar Aún no entiendo el funcionamiento De cómo Hacen esto para abrir Pero bueno Sé cómo funciona Pero no sé la filosofía Algo que vibra y Claro, detecta los pernos estos Da igual Déjalo Déjalo Estamos de incógnito Y cierras la puerta Como si fuese esto Habrán dobles bajas De estas de incógnito Para que no Ah, mira Perdón Ay, que he cogido frío Y aquí no puedo cortar En la play A ver Botadulo de Agamemnon Aquí lo tenéis ¿Vale? Ya estamos Ay, que malito estoy Por este lado Vamos a ir ¿Veis? Lo que me refiero Han puesto carros ahí Pues hay que ir por allá Bueno, pasillero Pero es lo que hay La historia lo compensa Vamos a ver Las luces Vale, vale Perfecto Iba a decir que las luces Seguro que me indican Por dónde están La madre que lo parió Se ha dado la vuelta Justo cuando le iba a clicar La voz Se ha dado la vuelta Y me ha jodido la vida Entera Oh El archivo lo he cogido, ¿no? Sí Vale Dirígete al salón de baile Sin que detecten Matando a todo lo que puedas Supongo que hay que añadir A su objetivo Solo un rumor Vale Vamos a intentarlo Iremos un poco más rápido Ahora que hemos visto Que se dará vuelta Ahora Ahora sí Le encanta romper cosas Al cabrón este A ver el otro ¿Por dónde viene? Claro Como vea el cadáver La hemos liado Vale Vamos a ir por este lado Creo que se va a dar la vuelta Sí Entonces La hemos liado Pero bien La hemos liado Chicos Ah, no No la hemos liado Bien, bien Me gusta Ya tenía sangre en la espalda Antes de darle Vale Salón de baile ¿Por dónde puede ser? Aquí hay platos Por aquí No Entonces Les hemos visto por allí Tiene que ser por huevos Por aquí Me encanta esa canción Es mejor que el oro de las 10 No sé Tenemos a dos más Parece que Los caminos No se van a cruzar A ver Lo tenemos aquí dentro Es como pequeños camarotes Última adquisición Considerada Excesiva Ja, ja Vale Hay que abrir esta puerta No hay que abrir esa puerta Vale Joder Se ve Se ve el pasillo Se ve Aquí Creo que este es el salón de baile Muy bonito así Todo muy Muy de caoba Aquí estamos Vestíbulo del salón de baile Dirigible a Gamenón Percival Tenemos un problema No, dites Creo que están al ajo su hermano Deberíamos Deberíamos No lo entiendas No lo entiendas Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Había un objeto ahí a la izquierda A la derecha Ahora saca el arma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El francotirador ese que le gusta a él Con el silenciador Perfecto Tengo que hacer algo yo Ay, joder ¿Quién disparó? Este sí que es Vale No puedo ver el amor Joder Perfecto El primer piso es muy largo, eh Yo habría Concretado un poco más ¿Quién queda? Vale Tiene el distintivo Ahí, justo en medio ¿Cuántos quedan? ¿Este es un guardia? No, este no parece un guardia El de arriba Ese es malo Perfecto Vale Buen trabajo Si no he hecho nada aún Hay que cargarse a este Y a este Pero claro ¿Qué? ¿Me la juego? Vale Ya está ¡Puuh! ¡Hala! ¿Plan B? Vale Vale, ahora vienen rebeldes Creo Quiero saber que había aquí Una granada ¡Cógela, hombre! Vale Escóndete, tío ¿No quiere esconderse? Joder, macho Vale Este floreo Ahora Otro arriba Vale ¿Quién más tenemos por ahí? Tengo este arma No, me lo voy a quedar Recarga Otro arriba ¡Que te vuela el sombrero! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Bueno, eso también estaba en el primer Call of Duty Pero es un buen detalle Joder con la caoba, ¿eh? Así que es dura Bueno, no sé si será bueno o malo ¡Uy! ¡Le dan el brazo solo! ¡Ay, esa manita! Toma En el antebrazo Le dan el sobaco del antebrazo ¡Ja, ja! Es como en las pelis Que sacan un Un cristal Y le das al cristal Vale ¿Quién queda? Queda poca gente Nadie No queda nadie Vamos para abajo Ahí va ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y empezamos con... ¡Disparole! ¡Hala! Tomar por culo ¡Ja! ¡Vaya por Dios! Bueno Empecemos otra vez Uno menos Vamos a ser rápidos ahora, eh Uno menos Uh, ahí podían haber muerto dos a la vez Venga, recárgame Ah, manón Oh, he fallado Cabrón Cabrón Vale, tenemos arriba Ampar Ay, el florero ¿Dónde está? Vale, aquí hay uno Ay, en todas las ingleses Otro menos Y a este tengo que darle en la manita justo Ahí estamos Vale, a ver quién más hay por ahí Desde aquí no se ve a nadie Pero claro, vamos a bajar Vamos a coger esta granada Que hay que estar loco para usar una granada de un dirigible Pero bueno Estamos locos siempre nosotros ¿Qué haces? Bueno, el que no se ha matado antes está muerto ya Vale, no hay nadie, ¿no? Me gustaría coger ese arma Pero, ¿dónde se va a colocar? Porque abajo van granadas No, no la voy a coger Buah Están colados, eh ¿Dónde están? Se les oye disparar Pero no se les ve Pues nada Vámonos Si no hay nadie Que están por aquí No, por aquí es por donde he bajado yo Eh, ¿dónde tengo que ir, por cierto? Voy a ir para arriba Que es por donde han ido todos No, parece que no Ah, están aquí Vale, creo que ya están ¿Sí? No Ya están, ¿no? Bueno, lo voy dejando por aquí Son 25 minutos Es mucho tiempo ya Espero que os guste Vamos a ver si Si descubrimos por qué están aquí los rebeldes En el dirigible Por lo menos El hermano de la Isobel esta Ya está avisado Voy a coger un poco de balitas Pues eso Espero que os haya gustado Suscribíos, comentad Y nos vemos en el siguiente episodio Mañana a la una Como siempre Venga, hasta luego Eh, tú Sí, tú ¿Te ha gustado el vídeo? Pues no te olvides de suscribirte Darle un like Comentar O lo que tú quieras Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego